El retablo de Juan de Leví, el más antiguo de la Catedral de Tarazona, ya luce todo su esplendor en la capilla de los hermanos Pérez Calvillo en la girola del templo. La restauración finalizó recientemente y los andamios fueron desmontados en las últimas semanas. Es una de las obras más esperadas por quienes visitan la Catedral de Santa María de la Huerta. Así es, era uno de los más deseados de la Catedral. Todas las visitas siempre al verlo estaban en ansia seguramente que volverán nuevamente para poder verlo en sus plenos, como acabas de decir. Bien, tal vez no soy la persona más adecuada para hablar, pero lo poquito que puedo decir es, como pone en el mismo retablo, el 14 de la familia Calvillo. El 14 ya está todo dicho en cuanto tal, en plenitud del gótico. Aquí, precisamente en el mismo capilla, están enterrados los dos hermanos Calvillo, Pedro y Fernando, obispo y cardenal Tarazona respectivamente en tiempo del Papa Luna, Benedicto XIII. Y el retablo, pues como bien habéis apreciado, se puede apreciar, está todo el dedicado a tres santos muy cercanos a la diócesis, o por la devoción popular, San Prudencio, patrono de la diócesis, San Lorenzo y Santa Catalina de Alejandría, con las tres calles de cada uno de los santos que recogen toda la vida de cada uno de ellos respectivamente. Los trabajos recibieron una inyección económica de 25.000 euros en junio del año pasado, gracias a la aportación de la obra social de Ibercaja. La parte más importante que ha colaborado Ibercaja, no sé si se ve alguna otra colaboración de alguna entidad, no que será dejármela, pero Ibercaja ha sido la que no solamente ha restaurado, sino después de, a veces, estos movimientos de que se ha ido el retablo a algunas exposiciones, pues la ha colaborado rectificando los pequeños defectos que se pueden provocar en los traslados. Bueno, en previsión están todos, ¿no? Pero claro, volvemos un poco a buscar de medios o de mecenas que vienen entidades financieras o entidades privadas, pues puedan hacerlo. Que duda cabe que a la vez aprovecho para hacer una llamada que no hay que pensar que no tenemos dinero nosotros para un retablo, pero sí que tenemos dinero para una pieza pequeña, que eso puede facilitar un poquito, ¿no? Y primero me comprometo, aunque sea una tabla, bueno, pues una tabla menos, o que indice una tabla algún otro objeto que combina restaurar la catedral. En concreto no hay nada, ¿no?, que está todo en previsión. En concreto, pues que yo sepa en este momento, deseos hay muchos y gestiones pues se están haciendo con las diversas instituciones públicas y privadas, poco a poco en un proceso pues que veis más el deseo y el anhelo de poder restaurar todo lo que nos falta que el tiempo material para poder llegar a terminar todos los sitios, ¿no? La obra se encontraba afectada por xilófagos, sobre todo su parte posterior, aunque los trabajos abarcaron otros aspectos como el barniz que cubrían los óleos y producía un brillo excesivo. También se consolida la propia pintura, deteriorada por los cambios de temperatura y la humedad del interior del templo. El retablo de Juan de Leví data del siglo XIV y está dedicado a tres santos, San Prudencio, San Lorenzo y Santa Catalina de Alejandría. Es de estilo gótico internacional y fue donado por los hermanos Pérez Calvillo, Fernando y Pedro. El primero fue cardenal y secretario del Papa Luna, además de obispo de Tarazona, al igual que el segundo. Su restauración comienza a finales de abril de 2011 y ahora podemos ver su resultado en la misma capilla, donde se encuentran los sepulcros de alabastro de los hermanos Pérez Calvillo, también recuperados. Gracias.